tenemos este dato el 26 de noviembre lanza este tweet la secretaria de bienestar y lo retuiteo eeeeh no viene cuando lo retuitee pero bueno fue hace varios varios días con lo cual nos informa la secretaria de bienestar que es este usuario en twitter que es arroba bienestar mx secretaria de bienestar del gobierno de méxico una cuenta oficial lanza esta información que dice censo de damnificados vamos a abrir esta imagen censo de damnificados el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que iba a mandar el apoyo a tabasco y a los los estados este que estén damnificados no a los estados que estén en en crisis pero antes de mandar el apoyo iban a censar a los damnificados iban a censar a las personas que estuvieran ahí para que pudieran mandarles el apoyo y vieran más o menos de que se trataba como podían ayudarlos y aquí lo presentan el 26 de noviembre en la cuenta de twitter tabasco censo de damnificados del 23 de noviembre al 6 de diciembre 2 de 2 a esta es la segunda bueno vamos a ver esta 26 de noviembre localidades a censar jojuto dice localidades a censar o sea apenas los van a censar jonuta boca de san jerónimo cocoyolar río chico la birria el porvenir el sitio guardatierra isla elva de guadalupe las puercas playa larga tercera sección monte monte grande 15 de mayo torno lago tercera torno largo cuarta trinidad y catalina primera trinidad y catalina tercera macuspana allende bajo primera sección san joaquín allende bajo segunda sección allende bajo segunda sección san diego álvaro bregón andrés garcía vizal quinta sección vizal sexta sección vizal séptima sección carlos grini primera sección carlos grini segunda sección celia gonzález de reviró rovirosa gustavo amadero macuspana cabecera colonia carlos amadrazo macuspana cabecera colonia josefa ortiz de dominguez de petitan tierra colorada vernet primera sección los venados vernet tercera sección vernet tercera sección juan salas nacajuca congregación arena corriente primera corriente segunda el zapote la cruz de olcuatitán paraíso chiltepec puerto chiltepec chiltepec sección banco ejido aquiles cerdán el bellote miguel de la madrid jose maría morelos y pavón el bellote paraíso isla ventarrón pénjamo puerto ceiba puerto ceiba carrizal r a aquiles cerdán tlacotalpa arroyo ciego primera sección josé maría pobrelos y pavón lo más alegre segunda sección castañal lo más alegre es tercera sección san antonio lo más alegre es cuarta sección elular pochitocal primera sección la palma pochitocal primera sección tila y toro toronjo ocho pochitocal segunda sección pochitocal tercera sección pochitocal cuarta sección san miguel juárez teapa aquí es andré andrés quintana roo primera sección andrés quintana roo segunda sección andrés quintana roo tercera sección josé maría morelos juan gómez josé maría morelos limoncito josé maría morelos sección ánimas tenosquique tenosique boca del cerro cristófora chinas y corza luis echeverría álvarez segunda sección paso de la sabana y san carlo el censo se realizará el 23 de noviembre de 20 23 de noviembre al 6 de diciembre de 8 a 17 horas el apoyo se dará directamente al beneficiario sin intermediarios casi casi me sonó eso a no se metan los que no les incumbe el tema no y este es uno de dos la imagen uno de dos vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva y esta imagen dice censo de damnificados 23 de noviembre al 6 de diciembre uno de dos balacán localidades ascensar mactún buena vista misicab isla misicab multe cárdenas chico zapote primera sección chico zapote segunda sección del retiro colorada segunda sección b islas encantadas el zapote las coloradas la victoria las flores reyes heroles tío moncho centla boca de chilapa boca grande chilapa escoba chilapa margen derecha chilapa margen izquierda los ídolos margen derecha los ídolos margen izquierda los mixtecas primera segunda y tercera sección miguel hidalgo tinta tintalillo centro r a corregidora primera r a corregidora segunda r a corregidora tercera r a corregidora cuarta corregidora quinta r a guineo primera r a guineo segunda r a río tinto primera r a río tinto segunda r a río tinto tercera r a río viejo primera r a río viejo segunda r a río viejo tercera como alcalco como alcalco carlos pellicer cámara chichicapa chichicapa 2 cuscup zapa francisco trujillo gurría santo domingo ejido con cunduacán chumo a como a para segunda como a para tercera felipe galván francisco jota mujica emiliano zapata ejido joval ejido nuevo chable huamanguillo la ceiba primera ruiz cortines la ceiba segunda o garrio monte de oro segunda nsp benito juárez ocuapan el canal otra banda segunda sección paredón primera isla r a pedregal moctezuma segunda y ya en jalapa jalapa cabecera jalapa de méndez la guadalupe reforma segunda y reforma tercera y la misma leyenda hasta abajo entonces bueno parte de la cuarta transformación y el segundo año de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador del cual estamos informando en este vídeo en vivo vamos